¡Ay, Nama! La Comay se votó Se votó, se votó La Comay se votó Se votó El comentario es perfecto Entre todas las mejor Se votó Le dicen la más salsera Entre todas las mejor Se votó, se votó La Comay se votó Mi Comay se votó Se votó, se votó La Comay se votó Se votó Porque cuando ella baila Se goza mi bugalú Se votó Oye mi gente cuando se rebata Se ha formado un revolú Se votó, se votó La Comay se votó Oye la Comay se votó Se votó, se votó La Comay se votó Venía barriendo con mi bugalú ¡Ay, Nama! ¡Ay, Nama! ¡Ay, Nama! Se votó, se votó Se votó, se votó La Comay se votó Ella es la reina Oye el sabor Se votó, se votó La Comay se votó Con esa negrita Me la votó Se votó ¡Ay, Nama! ¡Ay! ¡Ay, Nama! Ay, que amaneció, y la toma ahí, si se voltó Ay, que amaneció, y la toma ahí, si se voltó Ay, que amaneció, y la toma ahí, si se voltó Ay, que amaneció, y la toma ahí, si se voltó Se votó la cobay, bailando mi vulgar Y se votó la cobay, se ha formado un revolucionario Se votó la cobay, ay nadie me va a bajar Y se votó la cobay, porque todo el mundo se va a pagar Se votó la cobay, se votó y se votó Y se votó la cobay, ay así le entrego yo Y se votó la cobay, pero que bien negrita Y se votó la cobay, negrita sabrosa como Nelly Ay, como Ay, como